hola qué tal cómo estáis bueno os voy a contar cómo tengo conectado el inversor porque sí que hay varios colegas que me están preguntando cómo estoy sacando los datos del inversor y entonces os voy a preparar una serie de vídeos posiblemente tres dos o tres vídeos este es el primero donde os voy a contar todo lo que tengo hecho y cómo obtener los datos entonces para empezar voy a hablar en este primer vídeo de todo lo que es el hardware el hardware de conexión al raspberry es un vídeo rápido porque no tiene tampoco mucha amiga pero os lo voy a detallar también para que conozcáis empecemos viendo esa conexión lo que yo he detallado lo que yo tengo lo que yo tengo digamos hecho y porque lo he hecho así bajo mi experiencia entonces para empezar para mí es muy importante tener la fiabilidad de los datos tener garantizar que voy a obtener siempre los datos del inversor porque en la raspberry que la tengo al lado del inversor tengo una serie de procesos corriendo digamos de configuraciones básicamente no de red de lógicas que son son muy importantes para que existen todo el sistema funcione bien sobre todo por ejemplo por la noche para los procesos de carga estoy vigilando la potencia del inversor para ver para realmente ver que no exceda cuando estoy cargando baterías en modo utility en modo o modo red no exceder la potencia que tengo contratada el máximo de potencia porque si le excedo me puede cortar el icp entonces yo estoy mandando comandos al inversor durante todo el proceso de carga nocturno le estoy mandando correctos comandos perdón para variar la corriente de carga de las baterías si por ejemplo por ejemplo esa noche hemos puesto lavavajillas y lo hemos puesto nuevamente si acabamos de cenar y no es prioritario porque sé que ponerlo pues se pone por el día y tiro de las baterías pero si por la noche terminamos de cenar y ponemos el lavavajillas por ejemplo pues lo que hacemos lo ponemos lo programamos para que se lave a las 6 de la mañana o las 5 de la mañana para gente para que te ponga en funcionamiento y así no le no castigo las baterías como las voy a tener que cargar pues pues ese es el procedimiento que sucede en ese procedimiento de carga nocturna lo que sucede es que el inversor se va a encontrar de momento con algún sobresalto es decir él va a empezar a cargar la batería está consumiendo yo tengo contratado 3400 está lo tengo ajustado a 3400 porque le he mandado unos comandos al inversor para poner la intensidad de carga al máximo y le he dicho al termo que empieza a calentar y luego como lo tengo ajustable lo tengo dimado pues le digo ponte que sedente tengo de carga hasta 3400 400 vatios le van inversor pues ponte ponte a trabajar en 400 vatios o en 380 en y entonces así garantido estoy toda la noche al límite de la potencia contratada si entran lavavajillas me dispara se pone a 4000 vamos a poner que se pone a 4000 o más o 5000 porque entra con su resistencia 2000 vatios y entonces la raspi por el puerto serie le dice al inversor después de obtener datos y decir oye que estás en 5000 vatios que te va a saltar el icp y claro yo estoy durmiendo entonces lo que hace el sistema es decirle al inversor oye baja momentáneamente la intensidad de carga estás cargando a 40 amperios baja 20 lo suficiente para que la entre otra vez la potencia que estoy demandando en 3400 si no me salta el icp que termina de calentar el agua el lavavajillas le mando un comando para mí es importante y porque os cuento esto no me quiero enrollar mucho porque es un vídeo sencillo rápido porque hago esto porque el tema es que para tener disponibilidad de todo esto y que eso no falle yo tengo cableado directamente todo a la raspberry no tengo interfaces inalámbricos mi opinión es no tener interfaces inalámbricos porque si yo en mi caso es muy importante tener disponibilidad el inversor entonces como quiero tener disponibilidad del inversor es y es crítico para mí ya depende el caso de cada uno que tenga es importante tener todo cableado para minimizar la posibilidad de tener un fallo o tener una desconexión por problemas inalámbricos con el con el inversor al igual que tengo la raspi la tengo con el inversor la tengo con la bms que la tengo ahí ahí debajo la tengo ahí ahí la podéis ver esta es la bms nadal y también me estoy comunicando con ella vía guardia serie y entonces es importante que estéis también disponible para tener todo el control de todos los elementos por lo menos esto lo demás las luces y demás sensores y todo lo que tengo pues inalámbrico no y todo lo que pueda tener cableado cableado pero es imposible tener todo cableado al centro domótico a lo que es la el corazón de él el core de todo esto que es la raspi aunque tengo por ejemplo con assistant también separado entonces importante importante utilizo rc 232 todo cableado el cable original era de dos metros y medio una cosa así los que tengáis este equipo imagino el resto de volteando viene con un cable larguísimo esto hay que cortarlo cuál es el problema errores errores en los datos que te vienen los te vienen respuestas sin sentido o alguno o algún error en el en los campos del mensaje cuando lo formatea te da valores incoherentes existe eso me pasaba mucho mucho tanto que tuve que cortar el cable ya os lo digo que cuando lo dejaba aquí enrollado los dos metros y medio con los ruidos que mete con el ruido que mete el inversor y un cable sin apantallar que trae el inversor pues tuve que cortarlo para minimizar bueno para realmente he hecho que desaparezcan todos esos errores no se producen ningún error desde que he hecho esto antes pues descartaba unos mensajes porque me llegaban erróneos entonces cuál es el problema principal de esto que el inversor ya os ya os digo que no es muy rápido le tengo que mandar no se puede atosigar con mensajes hay que mandarle un mensaje cada 15 segundos 20 más o menos obtener dos o tres respuestas por minuto que ya son respuestas porque al cabo del día son son muchas peticiones las que le hago estoy constantemente haciéndole peticiones sin sin parar y obteniendo datos para ir actualizando todos mis parámetros entonces es importante dejar el ojo 20 y han desaparecido los problemas entonces dejar conector original porque está muy bien hecho yo con la crimpadora no conseguiría hacer un conector también hecho digamos o por lo menos mi crimpadora es económica es barata y entonces he decidido que lo más sencillo para mí era buscar un conector de esos que tenía por ahí tirados cortar el cable chequearlo me parece que utiliza el 1 esto no lo apunte el 1 2 y el 8 y aquí en el rc 2 3 2 aquí en el debe 9 del debe 9 que lleva pues se utiliza el 2 y el 3 que serían los de transmisión y recepción de datos y el 5 que la tierra de señales es decir si vais a hacer el corte de cable coger un polímetro en modo continuidad estos que pitan el polímetro en modo resistencia con que se mida continuidad y veamos que identifiquemos los cables el 2 con el pin del inversor del conector rj 45 en esto en el cable original el 3 con el que corresponda y el 5 que creo que es el 8 creo que son 12 y 8 como os comentaba sólo podéis ver sacáis el esquema y ya cortáis y montáis un conector de igual forma hacéis el cable de igual forma que lo tenéis pero mucho más corto vale porque esto hay que hacerlo porque es que entran entran muchísimo ruido y entran hay muchísimos errores muchos pero bastantes y a un inversor que le estoy mandando cada 15 21 segundos porque no es muy rápido no no responde rápidamente pues el perder un paquete o dos representa que en vez de sacar toda la parametrización por por porto serie en 15 segundos pues pueda tardar 30 o un minuto en sacarle los datos entonces con esto cero errores luego tuve que comprar porque tenía un antiguo que no funcionaba un concentrón y muy antiguo que ya estaba totalmente desfasado obsoleto y no conseguía ni que no que funcionara con la raspi y entonces compré uno más moderno en amazon os voy a dar el enlace no porque por nada en concreto no porque no tengo sino simplemente porque este funciona entonces si queréis ir sobre seguro os voy a poner el que yo compré que es el más barato de amazon lleva esto casi un año instalado aquí y funciona perfectamente por eso os lo voy a decir no ni ahora mismo no sé ni la marca ni tengo nada que ver con la marca simplemente más barato de amazon y que lo tengo instalado y es una referencia porque funciona entonces si vais a montar esto hay que asegurarse que este cable quede bien hecho el rs232 y al usb de la raspi y en el segundo vídeo veremos ya cómo identificar el este device este dispositivo y vamos a ver cómo configurarlo en no de red vamos a ver cómo se configura y luego ya empezaremos a enviarle comandos básicos para ir complicando la cosa y formateando comandos más digamos de respuesta empezaremos con con algunos muy sencillitos como pedirle el protocolo que utiliza que ya os adelanto en el vm3 es el pay 30 sería bueno ir obteniendo en cada caso en función de nuestro inversor buscar el google nuestro correspondiente pdf con los comandos aunque son todos privos hermanos lo único que varía la funcionalidad en función de las función de las características del inversor los hay que se pueden paralizar este no pues evidentemente se no atiende a comandos de estén relacionados con la paralización de inversores entonces cada uno tiene un rango pero son todos primos hermanos este procedimiento se puede trasladar a muchos otros modelos vamos a lo mejor que sean muy antiguos pero los que hay actualmente en mercados son más o menos primos hermanos que puede variar pueden variar un poquito los comandos porque variará el protocolo vale entonces identificando eso pero viendo el procedimiento ya de funcionamiento el que vamos a seguir es trasladarlo a los al modelo ya concreto simplemente a nivel funcional a nivel de comando específico que tenga y nos podemos implementar todos los viendo uno un ejemplo o viendo varios que vamos a ver podemos implementar más comandos yo en principio implementa como digo todos todos saco todos los parámetros de todos los parámetros de menú los saco y además le mando comandos le cambio le puedo cambiar las prioridades de carga por ejemplo puedo cambiar la corriente de carga puedo tocar algunos parámetros no no implementado 100% los comandos porque no lo necesito pero sí algunos algunos de configuración que son importantes pero luego viendo el procedimiento es fácil ya sería fácil meterle más más funcionalidad vale entonces bueno pues este es el primer vídeo espero que resulte interesante es un vídeo muy simple simplemente os explico dada la prioridad que es mejor cablear lo vale y sobre seguro y no tener la raspberry perdida por ahí de forma inalámbrica y otra cosa importante es y otra me traje aquí un cable de red no tengo por ethernet el tener la respi también por forma inalámbrica bueno va a garantizar que si se me funciona va a porque está cableado pero si perdemos la comunicación con la raspi vamos a perder toda la funcionalidad de por ejemplo no sé si implementamos el telegram si te vas unos días fuera y quieres ir supervisando si pierdes conectividad con el node o con la raspi pues seguramente vayas a perder ya el resto de funcionalidades mejor asistan yo tengo otro dispositivo pero todo se alimenta desde la raspi porque estoy exportando los datos del inversor entonces ya perdería toda la parte funcional entonces es importante tener todo lo más atado posible como digo rs 232 y todo cableado para que funcione funcione bien y bueno esto es como digo es muy sencillo espero tener en breve el voy a ir preparando segundo e incluso tercer vídeo ya depende la lo largo no quiero hacerlos muy extensos sino ir a por determinados conceptos ir avanzando poco a poco hasta hasta que tengamos claro os pueda mostrar cómo se hace la integración con el inversor vale ese es el propósito así que ese es el primer vídeo cualquier duda me comentáis y bueno agradeceros el interés hayáis llegado hasta aquí que hayáis visto el vídeo y cualquier consulta como siempre pues en la medida lo posible os voy contestando y plantearme así cualquier duda que tengáis o planteamiento o inquietud pues yo os contesto sin ningún problema o algo que me haya podido dejar en el tintero si queréis que diga el por qué lo he hecho así pues ya digo todo bajo mi experiencia y considerando que esto es lo más lo más fiable que es en lo que yo busco la fiabilidad realmente el que no haya problemas entonces siempre que se pueda huir de la partida inalámbrica insisto pues hay que desecharla pues nada pasad buena buen día y muchas gracias nos seguimos en contacto